Pero todos están caminando a una boda, pero ¿tú qué sabes? No se han casado y aquí les va. De entrada, Ángela, me cuentan, se pelea con el papá. Se va a vivir sola o aparentemente se va a vivir sola. Se emancipa. En Texas, ¿no? No sé dónde, no tengo ese dato y no lo quiero dar mal. Entonces, se va Pepe Aguilar a celebrar 27 años de matrimonio con Annelisa a Japón. Bueno, Ángela se va primero a Monterrey, después a Houston y a otros lugares, de allá del norte de Texas, del norte del país y del estado de Texas, y después se va a Italia, se va a Italia con él. Y nada, que Pepe Aguilar fue y que los casó. Imagínate nada más, la hija menor de Pepe Aguilar, conociendo a Pepe Aguilar, la consentida, y aparte que le ha dejado un dineral a la familia. ¿Tú crees que va a dejar? Ah, sí, ya llegamos. Se casan en secreto, doy la bendición y me regreso a Japón. Claro que no. O sea, que todo esto lo desconocía el papá mientras estaba de viaje de Román. No se han casado, ellos no se han casado. Ella se fue con Cristian Nodal, ella se fue con Cristian Nodal. Yo creo que va a dejar Jaripeo Sin Fronteras. Eso es lo que yo creo, eso es lo que a mí me dijeron. Y va a dejar Jaripeo Sin Fronteras para tomar ya su carrera como solista. Y luego, otra teoría que me parece la más chafa de todas, es que en realidad lo que van a hacer es una gira Pepe Aguilar, Ángela y Cristian Nodal, el año que entra, que por eso esto es, no dudo mucho. ¿Pero y lo del maquillista de novias? O sea, ¿no es la felicidad o qué? ¿O como una campaña? Yo creo que es una campaña, una campaña para alguna marca. Algún video o algo así. Ahora, ya han hecho Jaripeo Sin Fronteras. De hecho, el que invita a toda esta dinastía Aguilar es el mismísimo Pepe. Don Pepe invita a Cristian Nodal en su momento y cuando estaba empezando. Hace seis años estoy viendo videos, lo presentaba. Y ahora un fenómeno, un hombre que ha puesto la música mexicana, regional, a nivel internacional, mundial. Y está muy alto el nivel, gracias a Cristian Nodal. O sea, lo quería. En su momento, en su momento, no ahorita que está aparentemente. Y por lo que tú estás contando, Gustavo, yo creo que sí tiene muy molesta a la familia la situación. Pero públicamente, pues el señor solamente jugó con nosotros como seguidores, con la prensa, con los seguidores. Porque dijo, voy a hablar, voy a hablar, vengan, 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 30 mil. ¿Se juntaron o no nos juntamos? O sea, yo creo que molesto, yo creo que debe estar súper dolido. Sí. Él y la mamá también. Imagínate nada más ver a Neliz, cómo se acaban a Ángela. O sea, porque el que tiene un compromiso con una hija que al día de hoy tiene nueve meses, tres días. Nueve meses, tres días. Y en ti era Cristian Nodal. Entonces, perdón, pero creo que el que incumplió ahí es Nodal. Sí, está muy feo porque ya es hasta Ángela Panini y Ángela quién sabe qué. Y los comparativos y los videos. Y justamente contra ella. Hay memes de él, pero no se comparan con todo el señalamiento hacia Ángela. No, pero es que desafortunadamente también, como no son reales, no salen y hablan, limitan comentarios. No son frontales ante este momento tan complicado. Creo que eso no ayuda porque entonces, si nos volvemos a ir a las fechas que les decía de las influencers, que es para el 28 de mayo, cuando él todavía tiene una relación, creo que no ayuda, no construye en nada. Y esta historia de ella estar en una tienda de novias y con un maquillista de novias, pues o es para un video, que lo veo muy desafortunado, o es real que tienen, tal vez no se casaron, pero sí están planeando en casarse. Porque también aquí tenemos una futura novia y casarse no es de un día para otro. Bueno, con dinero igual es. Yo tuve que esperar un año para que me saliera lo de allá también en Italia. Por cierto, Estefano, me puedes maquillar, así que... El maquillista. Yo creo que, y vuelvo al punto, como mamá lo digo, moraleja con el tema de tener a los hijos tan reprimidos. O sea, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre una Ángela Aguilar que generó tantos comentarios cuando habló del linaje y de que había fallado a su familia por unas fotografías donde está con un novio y ya, no pasó más, a lo que está sucediendo actualmente y está entredicho en muchos sentidos? Pero te digo algo, yo no creo que la rebeldía de Ángela haya llegado al punto de no invito a mi papá a mi boda. O sea, si no creo, si es que sucedió, como decíamos, que no estuvo ahí. Yo el viernes tuve un live con Alejandro Fernando, numerólogo oficial, que ya saben que él es muy certero, y él estaba analizando a las novias de Cristian. Curiosamente, tanto Belinda como Casu y como Ángela Aguilar son del mismo número, las dos, las tres, perdón, son del mismo número. Pero, sin embargo, Ángela, lo que la distingue, de acuerdo a Alejandro Fernando, numerólogo oficial, es que esta Ángela es controladora. Ángela se hace lo que ella dice y que pinta una cara como de que se deja llevar por el papá. Sin embargo, no, ella siempre ha obtenido lo que ha querido de acuerdo a lo que rigen sus números, lo cual está demostrando. Ángela, también tal vez nos unimos con la finta de, ay, se deja controlar por el papá y tómala. Y a mí personalmente, de verdad, a mí me da mucho gusto ver que ella emancipada, solvente, exitosa, libre, está tomando decisiones y no está tan reprimida por la familia. Me da gusto. Pero, en efecto, sí tenemos muchísimas dudas respecto a cómo se dio, en qué momento y cómo fue que falló Nodal. Y no olvidar las declaraciones de Nodal, que es estábamos libres y solteros los dos, es lo que dicen en la revista. Pues también, pero está todo lo de internet que no cuadra, entonces tendrían que volver a explicar.